bienvenidos a mi canal ya estamos en un nuevo vídeo de figuras tipo lego en esta ocasión vamos a armar a jesse la vaquerita y en el capítulo anterior con el vídeo anterior fue mickey mouse que me gustó está de buen tamañito y si recuerdan si lo vieron lo hice en minecraft aquí hubo una variación en minecraft porque no permite que los cuadros los ponga en medio entonces vamos a estar haciendo figuras en minecraft también de este usando estos instructivos y aquí tenemos el de jesse que está bastante grande de hecho no cabe aquí en la pantalla pero bueno se ve bastante claro voy a mostrarles el instructivo bien y comenzamos a armar las capas bueno ya tengo toda la figura por capas ya las hice todas las capas como pueden ver todas aquí están todas vamos a empezar a armarlas la capa 1 viene siendo ésta y va arriba de ésta cómo va pues no lo sé vamos a ver creo que aquí viene la parte satisfactoria del armado de esta pieza claro el resultado también es muy satisfactorio verdad aquí está en las dos capas vamos con la tercera que viene siendo ésta entonces aquí empecé de arriba hacia abajo normalmente luego de abajo hacia arriba pero bueno aquí trae estas dos entonces esta pieza va con esto va así recuerden hay que aplastar bien para que se unan que no queden aberturas entre las piezas pero con cuidado de que no se suman como se han sumido aquí se sumieron entonces voy a tratar de corregirlas con algo les recomiendo tener algún tubito un palito de madera algo para para apoyar por debajo las piezas porque si se hunden de repente como no tienen abajo sostén pues por segundo pero bueno ya está corregido la siguiente pieza sería esta que viene siendo nuestra base entonces esto se forma aquí se ensambla más bien dicho así aquí se volvieron a subir unas piezas error bueno voy a seguir a ver qué pasa pues vaya lío con estas piezas flotantes aquí lleva piezas flotantes entonces o sea que abajo no tienen relleno entonces se hunden hay que tener mucho cuidado con esta parte y aquí está la primera serie de capas las primeras cuatro capas vamos al número 2 del instructivo ahí está va bien va bien va bien número 2 del instructivo aquí lo tenemos viene siendo la que tiene amarillo a ver tengo un desastre aquí de piezas es que si son bastantes capas ya les digo lo que viene siendo esta está entonces son cuatro y quedaría tal que hay un cuidadito porque les digo que se hunde entonces la idea es esa perfecto siguiente capa sería esta y aquí la tenemos por aquí con su flotante que ensambla aquí y ésta pues iba en medio supongo centradita y embona muy bien bien ahí va creciendo lo que es el cuerpito los los piecitos ahí sentada está sentada la vaquerita entonces sigue esta pieza cita lleva un flotante que ya está puesto aquí y pues nada esta pieza va aquí en medio y se hunden vean o no se hunden demasiado voy a corregirlo bueno logré corregir lo que es el cuello esto porque se hunde mucho entonces me ayudé con un corta uñas con la navajita en curva para poder sacarlo porque si no 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 se hunde demasiado hay que no hacer mucha presión aquí en esta parte del cuello es una figura difícil ya les digo muy delicada la parte del cuello porque se sume hasta la panza y eso es horrible parece arenita mejilla la debo esponja hasta ahorita entonces tenemos la línea 2 completa vamos a armar la línea 3 con cuidado de no aplastar aquí mucho la quijada la barbilla porque no estamos en problemas ya les digo yo entonces seguiría esta pieza que menciona desarmando un poquito es el muestro es que estas piezas en particular esa diferencia de la de mickey mouse estas piezas quedan flojas entre sí no quedan tan tan firmes como las del mickey mouse las de mickey mouse son un poco más duras para ensamblarlas y estas son más suaves es un plástico más suave he notado mucho en el color negro que si es el más complicado voy a armar la cabeza por separado y ahorita armamos lo que es el cuerpo porque aquí se va a estar sumiendo esta parte y no me interesa que pase eso tenemos esta parte vamos por esta que es la de los ojitos con la nariz entonces esta mejilla debe quedar ahí estaba con esta vean cómo se baja hay que armarla con mucho cuidado que no se suman las partes del medio si me está gustando la figura pero el armado no me está gustando demasiado es es poquito lioso vamos con la parte que tiene verde que viene siendo esta y ésta va sobre ésta no hay pierde es todo alrededor de la cara ahí se va formando la que sigue bien siendo déjenme la encuentro puede ser ésta sí y ésta va con ésta la segunda con ésta que quede con mucho pierde lo que tiene en estas figuras es que para economizar piezas las dejan huecas miren y esto es lo que nos complica las piezas que van aquí encima van a complicarse porque se van a hundir ya lo estoy viendo ya lo estoy viendo pero bueno me está gustando el diseño vamos a la parte 4 ya vean el destructivo gigantesco entonces seguiría una pieza grande que viene siendo ésta hay para ir formando lo que es un cuadro aquí ya se sumieron las partes del medio miren ven para que no digan que estoy mintiendo está de mírame y no me toques entonces vamos con calma mucha paciencia para que esto quede lo más bonito posible ok ahí está empezamos a hacer lo que viene siendo el sombrerito la parte de atrás del sombrerito ahora seguiría una pieza que creo que viene siendo déjenme seco eh esta tiene tres sí el segundo con el segundo no tiene pierde tampoco a ver el segundo con el segundo ahí por ahí ya he recibido comentarios de que me ayudaste a armar tal figura de que me sirvió que bueno gente que bueno que bueno que se estén animando a hacer sus piececitas de lego tipo lego la verdad es que son figuras muy bonitas y me agrada mucho ayudar a la gente lo que pueda entonces qué bueno que le sirven mis videos aunque sea un poquito me da mucho gusto eso para mí ya ya me paga la figura créanme el hecho de que ustedes me digan me sirvió no pues ya me siento feliz muchas gracias a la gente que vea mis videos no me canso de decirlo no y si les gusta este tipo de contenido pues suscríbanse me van a apoyar mucho de esa manera suscríbanse denle like y todas esas charas que la gente hace ahora esta pieza esta pieza yo no sé ni cómo va por qué porque no sé si va hacia enfrente o hacia atrás no lo entiendo va hacia enfrente no déjenme checo el puede ir hacia enfrente tal vez no o hacia no si si va hacia enfrente ya ya lo tengo creo que ya lo tengo en el segundo es complicada esta pieza voy a intentar ponerla centrada creo que si queda centrada ah ya ya la entendí ya la entendí queda por como les digo queda por encima de la frente hacia afuera dando ay vean las piezas blancas me están dando un problema dando aspecto de gorra gorrita miren aquí se ve esta salida eso puede ser lioso en el instructivo pero aquí ya lo estoy mostrando yo y es un poquito más claro espero que se vea muy bien muy bien vamos bien vamos ya que se acaba eh quedarían tres capas sigue esta capa esta capa ya no tiene vuelta bueno vamos a ver eh aquí en el último va el segundo que va a ser aquí me gusta ay y me siguen dando problemas las piezas blancas creo que les recomiendo que si arman esta figura no armen la pieza blanca esta hasta que ya vayan a a pegar la cabeza con con lo que viene siendo el cuerpo eh no lo hagan porque después para a ver para sacar las piezas es un lío se pueden ayudar con una cuchara con un lápiz inclusive mejor con un lápiz muy bien para sacar las piezas entonces vamos con esta otra pieza aquí se ve y esta pieza pues que les diré como va nada más las entran cuidadito de no tocar las piezas blancas de abajo así y la parte final que viene siendo esta y un 3x3 pues entrada nada más para que tape lo que es el el hueco de la cabecita si y ahí tenemos nuestra cabeza de jesse vamos a hacer la magia y la magia viene acá entonces tiene que ir justo ahí preciosa la figura ya les digo si les recomiendo que le pongan un poco de pegamento en la cabeza porque es muy pesada la cabeza entonces va a estar dando ahí unos unos problemillas déjenme me guardo rápidamente el instructivo para pasar lo que es la cajita y bueno gente aquí tenemos a nuestro buen amigo mickey mouse de metiche ya no está el buen Luigi ha tomado vacaciones y bueno espero les haya gustado este video espero les sirva a alguien espero se animen a hacer esta bonita figura y ya se hundió del cuello bueno un poquito y sin más gente me despido espero les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video vamos a ponerlas de esta manera para la miniatura claro que sí ahí sin más que decir gente cuídense nos vemos en el próximo video adiós adiós